Hoy os traigo la manera de hacer unos sanjácobos para que queden extratiernos y jugosos. Hola, podéis pasar. Bienvenidos a Beatriz Cocina. Recordad que leo con atención todos vuestros comentarios y que podéis dejarme cualquier duda que atenderé. Los ingredientes también por escrito en la cajita de descripción para que podáis tomar nota. Mirad, tengo aquí seis filetes de lomo de cerdo dobles, así cortados a manera de libro para poder rellenar. Y de relleno lo que se prefiera porque admiten muchísimas variantes diferentes. Estilo cachopo, por ejemplo, con pimiento rojo, con jamón, un cachopo que os publiqué hace tiempo y que ya podéis revisar en el canal si queréis. En esta ocasión van a ir estos sanjácobos con lonchas de jamón serrano y lonchas de queso. He elegido este gouda porque es muy cremoso. Y para que quede un empanado bien crujiente, pongo una mezcla de harina de trigo de todo uso con pan rallado molido fino. Luego los pasaré por estos dos huevos y por último por un pan rallado así, grueso, como si fuera granulado. Y con estos tres ingredientes los filetes irán envueltos en una capa bien crujiente. Mirad, otro truquillo que funciona muy bien y que os recomiendo es golpear previamente los filetes con un mazo de cocina, así fuerte. De manera que se vayan afinando, se rompan las fibras y así quedarán mucho más tiernos. Y así cuando lo tengo lo más finito posible, le pongo muy poca sal porque el jamón serrano ya lleva. También el queso y un poquito de pimienta blanca, que es más suave que la negra. Voy recortando las lonchas de jamón. ¿Veis? La pongo así doble, pero adaptada a la forma del filete. Y para que no se reseque y quede bien jugoso, lo voy a envolver en la loncha de queso. Cierro la otra parte del filete. Y ya queda el San Jacobo montado. Sigo con el resto. Y ya queda el San Jacobo montado. Como veis resulta bien sencillo, pero luego el resultado es buenísimo. No sabéis lo que me gusta cuando os leo y me decís que hacéis las recetas, que os ha gustado como han quedado o no. Porque aquí todos los comentarios hechos con respeto son siempre bienvenidos. Pero me encanta saber que hay interés y que prestéis atención a todo lo que os voy poniendo. Comienzo con la capa de mezcla de harina de trigo y pan rallado para que queden bien envueltos. Pues así, por todas las caras, que sea una película que los cubra bien. La proporción que hago es dos partes de harina por una de pan rallado. Los huevos batidos sin sal, no les pongo. Los voy pasando por el huevo y del huevo al pan rallado grueso. Igual por todas las caras, ahí si veis se sale un poquito el queso, no pasa nada. Porque el pan lo va a envolver. Y así con todos. Último San Jacobo. Y comienzo ya con la fritura que también es importante. ¿Cómo se haga? Para que queden en su punto. Aceite abundante en la sartén, que al precio que se han puesto todos, no me atrevo a recomendaros ninguno. El que mejor se ajuste a vuestro bolsillo. Teniendo en cuenta además que es un aceite que no se va a poder reciclar, porque queda muy sucio. Temperatura media tirando alta. Tienen que quedar tostados por fuera, pero darles tiempo a hacerse por dentro. Así que de un nivel máximo del 9 lo pongo en el 7. En cuanto comienzo a humear, sin saturar la sartén, procurando que la temperatura se mantenga constante para que haga una buena fritura. Lo ideal es vuelta y vuelta, no empezar a voltearlos de seguido, porque entonces el rebozado se va deshaciendo. En cuanto van quedando dorados por una cara, los volteo para que se hagan bien por la otra. Y en cuanto vayan quedando hechos también por esa cara, los voy retirando bien escurridos del aceite al papel absorbente para que acaben de soltar el exceso de aceite, no queden grasos. Espero que el aceite recupere temperatura. Y sigo con el resto. Y así es como quedan estos sanjacobos, jugosos, tiernos, la carne en su punto, el queso fundido, el jamón serrano, el pan crujiente. Espero que os hayan gustado. Si es así, os agradezco un like y un comentario. Muchísimas gracias por estar aquí, por seguir mi cocina, por compartir mis vídeos, por suscribiros al canal, por todo. Abrazos y hasta la próxima receta.